Hola como están amigos, hemos terminado nuestra botella, el tutorial lo encontrarán en pantalla final le hemos dado una capa con barniz para proteger la pintura, miren que ha quedado muy bonita le hemos colocado la platina con silicona que le da una textura muy especial a ella hemos agregado un arreglo colorido de nuestras flores de neilón las mismas que hemos preparado y la encontrarán en mi canal miren amigos que queda un arreglo precioso con coloridos diversos los invito a preparar queridos amigos para decorar el hogar para el negocio si les gustó este vídeo mucho les agradeceré, me regalen su me gusta suscríbanse a mi canal, compartanlo amigos